Un día 9 de marzo, en la ciudad de Nogales, andaba en su camioneta, tranquilo Jaime González, cuando de pronto tocó con todos los federales. En la calle Buenos Aires, le marcaron la parada, revisan la camioneta, y marihuana encontraban, Jaime tenía que entregar, esa misma madrugada. Lo llevaron prisionero, por delito federal, quedó pendiente otra boda, porque todo salió mal, ya tenía fija la fecha, y no se pudo casar. En la cárcel de Nogales, Jaime se encuentra encerrado, por un maldito balcón, los papeles se voltearon, y decía que era su amigo, que amigo tan desgraciado. El negocio de las drogas, te deja mucho dinero, pero tarde que temprano, vas a caer prisionero, esto es si corres con suerte, si no vas al agujero. Ya pronto saldré de aquí, paloma lleva el recado, avísale a mi familia, que pronto estaré a su lado, no sé cómo voy a hacerle, pero no sigo encerrado. Tres un pajo de billetes para comprar ese perro, Se ve clase corriente seguro Que tiene precio No creo que valga mucho Armando dijo a Roberto Pero una vez hay que acordarlo Aplicándole un calambre Ya ves que estos comandantes Llegan muriéndose de hambre Primero se hacen los lindos Pero les gusta la carne El comandante esa tarde Tenía puesto un reten Y armando muy preposente Ahí pa' arreglar con él Y burlando se le dijo Pero tu precio pa' de él Le contestó el comandante Con tita yo no me vendo Mejor milé tus palabras O aquí mismo te detengo Yo soy más hombre que tú Si quieres me lo demuestro Razones tengo de más Para pedirte tu precio Del baile yo soy el jefe Y tú me debes el respeto Porque igual como nosotros Vas a ser mi subalternos El perro no se vendió Porque era tan corriente A don Armando encerró Junto con toda su gente Lo más hizo le quitó Y también lo fue potente Escuchen este corrido De un pistolero de fama Por el norte conocido Como el tigre de Tijuana Por el norte conocido como el tigre de Tijuana Por el norte conocido como el tigre de Tijuana De Texas a California Tu fama era conocida También le hacía el contrabando De la amapola y el polvo Ya tenía el camino andado Pero siempre andaba solo Una vez que lo agarraron Con la droga en San Francisco En la cárcel lo encerraron Porque era hombre de delito Cuando cumplió su sentencia Lo he guiado para la frontera Pero tenía en su conciencia Una venganza muy negra Con el demonio metido Preparó muy bien su rifle Se dirigió a San Isidro Y mató a cuatro sheriffes Al tigre lo asesinaron Al tigre lo asesinaron A un ladito de la aduana Y así ya muerto lo echaron De nuevo para Tijuana Murió el tigre de Tijuana Pero cumplió su venganza El pistolero de fama Y aquella horrible matanza Con el gran orgullo De ser mexicano Nacido en su honor Al destino cantar Para recordarle De aquello valiente Que fue su destino Por ir o matar Pues siente ya yala Grandes compañeros En las flechorías De Pancho Guzmán Y el ocho de agosto Fue el día señalado Que los bandoleros Tenían que pagar En una cabaña En una cabaña Se hallaban dormidos Querían descansar Sus caballos Tal vez En una cabaña Pero de repente Llovieron las balas Y sin defenderse Cayeron los tres Camino Rosales Y Juan Villanueva Fueron son Y Juan Villanueva Fue preso en San Blas Música Otro hombre valiente Fue Joaquín Murrieta Que allá en California Mato a un capitán Música Lo busco en cantinas Por todo el estado Porque era su hermano Tenía que vengar Música Para despedirme Iré con respeto Que fueron orgullos Para nuestra nación Música Como Ocho y García Salvó a Natozay Así fue glorioso El gran noble voz Música 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 Dos enemigos a muerte En un lugar se encontraron Carlos traía su pistola Pedro estaba desarmado Carlos le dijo Te espero Quiero que vengas armado Música Música Pedro salió como un rayo Y regresó de volada Pero cuando regresó No quiso darle la cara Llegó tirando balazos Y lo asesinó a la mala Música Música La mecha ya se prendió Música No la podrán apagar Tres armas de alto poder Buscan a un criminal Dicen que caiga Quien caiga A Carlos van a vengar Música Música Carlos Ibarra el caqui Así le decía su gente Tenía poder en la mafia Por ser muy inteligente Por ser muy inteligente Es el mejor requisito Para el narcotraficante Música A los narcos de San Diego El caqui los comandaba Era el dueño de la droga Que al otro lado pasaba La playa de Nayarit De Culiacán y Tijuana Música Tiene que ser a traición Para matar a un valiente Se necesita valor Para matar frente a frente Vayan cavando una tumba Alguien tendrá un accidente Música 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 Luz Federal, y no le dice a su gente, yo no permito que nadie, venga a proponerme un sueque, porque el picante que ofrece, yo lo hago en mi molcajete. Ese retenes camuco, porque quieren darme piso, me lo dijo un pajarito, traigo un recado en el pico, lo que quieren en la plaza, quieren acabar conmigo. La sangre ya me está ahogando, y me cosquillan las manos, defendemos la plaza, que tanto nos ha costado, vamos a calar los fierros, que antenoche comerciamos. Ay que bonitos balazos, que silbaban en la sierra, los compañeros de tino, corrieron como gacelas, dándole a tino en el blanco, muerto Cayo en la vereda. Vale más morir peleando, tino vivir humillado, tino nos dejó el ejemplo, al defender su poblado. Si supiera que su gente, toda se le ha malogrado. Cayo con su cuerno a un lado, abrazándolo con fuerza, todos lo vieron peleando, como perro de cadena, no como otros que corrieron, hoy vive en la vergüenza. Con el permiso de ustedes señores, voy a empezar a cantar, los hechos que sucedieron un día, en la estación de San Blas. En busca de quien matara a su hermano, por una deuda de azar. Juan Villanueva es el nombre de pila, de un sonorense cabal. Quedó su rancho y su esposa querida, por una muerte venga. Alguien lo vio por Santana y Nogales, en su caballo veloz Amaneciendo llegó hasta Hermosillo, y hasta Ciudad Obregón En Guatavampo le dieron razones, un mayo de por ahí Estoy seguro que el hombre que busca, se fue para Nayarit Sin detenerse siquiera un momento, cuando su camino siguió Amaneciendo llegó a Caponeta, y por Tecuada pasó En la cantina frente de la plaza, al asesino encontró Y sin decirle ni media palabra, cuatro balazos de Dios Por el permiso de ustedes señores, voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron un día, en la estación de San Blanco Un 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba, en ese pueblo de Isla Y baila desde temprano, sonriendo, le dice a Juan Hoy por ser día de tu santo, al baile me has de llevar Oye Micaela que te hablo, no vayas a esa función Está tentándome el diablo, echarme al plato a Simón Adiós Juanito, ya vuelvo, le dijo, ya pa' salir Me voy con unas amigas, ya que tú no quieres ir Llegó Micaela temprano, se puso luego a bailar Se encontró de compañero, al mero rival de Juan Alegres pasan las horas, las doce marca el reloj Cuando un tiro de pistola, ambos cuerpos atravesó Vuela, vuela, palomita, parate en aquel partido ¿Dónde ha de estar Micaelita con su querido Simón? Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron, ¿a dónde está mamá? Ni modo de decirle Que tú me traicionaban, así que una tragedia Les duro aquí no hayan en dos ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón Tiene una tumba falsa ¿Dónde es una tumba falsa? Aún le llevan colé, a no que lo dejo, y el desfato va a parecer, quedado en el perejo. Aún le llevan colé, a no que lo dejo, y el desfato va a parecer, quedado en el perejo. Aún le llevan colé, a no que lo dejo, y el desfato va a parecer, quedado en el perejo. Aún le llevan colé, a no que lo dejo, y el desfato va a parecer, quedado en el perejo. Y en esa tumba falsa, quedado en el perejo. Y en esa tumba falsa, quedado en el perejo. Aún le llevan colé, a no que lo dejo. Siento en el alma, muchas ganas de llorar. Pero no lloro, porque tengo mucho orgullo. Has destrozado, has destrozado, este amor que fue muy tuyo, no más por irte, por el mundo a aventurar. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres, saborearte la venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. Pero algún día, de mi amor recordarás. Y ya verás, que vendrás, que vendrás arrepentida, con la esperanza, que te cure yo la herida. Y el sufrimiento, que en tu pecho, tu traerás. Pero es inútil, vale más que no regreses, si es que no quieres, saborearte de una venganza. Tú bien lo sabes, que mi amor no lo mereces, hablando claro, no te tengo ya confianza. Voy a cantar un corrido, de un hombre que conocí. Su nombre José Rosendo, y le decían el chichín, por donde quiera gritaba. Yo para morir nací, he nacido en Sinaloa, en un ranchito escondido. Se llama la bebelama, donde empezó su camino, el contrabando de droga. Fue quien le marcó el destino, fue quien le marcó el destino. Un día primero de enero, año nuevo festejaba. El chiche andaba bailando, con su novia que adoraba, le llegó la federal. Cuando menos lo esperaba. Se agarraron a balazos, toda la gente corrió. Y el chichi con su R15, a toditos los mató. Y en ese día por la noche, a su novia se robó. Se fueron a Culiacán, donde tenían el avión. Y al encender los motores, una bomba le explotó. Los generales planearon, pa' que el avión explotara. Aunque perdieron la vida, eso no les importaba. Lo único que querían, que la ley siempre triunfara. Allá en el rancho, el realito, muy cerquita del salado. Es nacido Armando Soto, un amigo muy callado. Voy a contarles un poco, de lo que a él le ha pasado. Con un contrabando de armas, Armando iba bien cargado. Pero en Caborca, Sonora, todo le decomisaron. La ley recogió la carga, pero a él no lo apresaron. En la Sierra de Ensenada, tenía pista clandestina. Donde hacían operaciones, de hierba y de cocaína. Un día les cayó el gobierno, habían cantado gallinas. Al mirarse descubiertos, en la avioneta volaron. Los federales disparan, y en el motor le pegaron. La avioneta cayó a tierra, pero siempre se fugaron. Y después allá en Tecate, en un rete judicial. Le encontraron cocaína, todavía sin maquillar. Lo llevaron a Tijuana, privado de libertad. Escuadra cuarenta y cinco, siempre le gusta aportar. Música, vino y mujeres, disfruta donde él está. El gallo no tenía plumas, le volvieron a brotar. Armando le dice a Carlos, hay que seguirle de frente. Y contesta Carlos Soto, eso está claro, pariente. Trabajar contra el gobierno, es orgullo sinaloense. Música, vino y mujeres, disfruta donde él está. Señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez, aunque yo nací en Durango, si recuerda a los nevares, de Santa María del Oro, donde un pez mató a mis padres, mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero, apenas tenía cinco años, como un sueño no recuerdo, yo entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo. Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa, cuando estaba embarazada, Juan Evares me la roba, sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas. Esperé veintidós años, para venir a buscarlo, Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo, como usted mató a mi padre, Yo también voy a matarlo, me afagué por esa culpa, diez años que estuve preso, No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo, desde que perdí a tu madre, Un año que llevo muerto, el muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos, Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo, hasta entonces comprendió, Que a su padre había matado. Les traemos el corrido, a todo el público entero, Para contarle la historia, del chacho y el calafiero, Ay que tragedia tan grande, le pasó a este caballero, Andaba el chacho bailando, en albercas el vergel, Toca a barra, monayala, y los tucanes también, Junto a los incomparables, el babilayo gabier, A las tres de la mañana, cuando el baile se acabó, Chacho salió con su novia, y a una canafia subió, Nadie más iba ahí adentro, más que el choper y ellos dos, Salió la calafia roca, y no preguntó dirección, Chacho besando a su novia, no vio a donde los llevó, Se los llevó a un basurero, ya llevaba sin tensión, El calafiero le dijo, pon un cuchillo en la mano, Me prestarás a tu novia, pa' yo seguirme gozando, Ahorita mismo te mato, mejor vete persinando, El chacho le contestó, como si no le importara, Le dijo, aquí está mi novia, no más que no me hagas nada, Puedes quedarte con ella, yo no te voy a hacer nada, Confió mucho el calafiero, que hasta el cuchillo dejó, Cuando le estaba besando, Chacho el cuchillo agarró, Le pegó quince puñetes, y al basurero lo echó, El chacho le contestó, como si no le importara, El chacho le contestó, quien no le importara, En el marco dice, con ella, Le detrás del álbum lo echó, Y al barco dice, con ella, Y al fracasero, que hasta el altar, Cuando yo muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, como teñas me mezclar. Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Ahora lo siento, que me abrazas y me aprietas, por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando te envuelvo, de mis locos pensamientos, de ti salvo a sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Y no más los botellas paisanos. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Ahora lo siento, que me abrazas y me aprietas, por si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando te envuelvo, de mis locos pensamientos, de ti salvo a sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Pensaste que estoy sin ti, llorando por tu cariño. De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Te lo puedo asegurar, que solo no estoy tranquilo, para poderte olvidar. Paso una copa de vino, las penas vienen y van, mi vida sigue el destino, por una mujer jamás. Paso una copa de vino, terminará mi camino. Paso una copa de vino, las penas vienen y van, mi vida sigue el destino, por una mujer jamás. La herida se va sanando, la herida se va sanando. Palabras que son de más, el viento las va arrastrando, si ayer yo tanto te amé. Palabras que son de más, mi vida sigue el destino, por una mujer jamás. Terminará mi camino Ya me ha pensado Yo me fui a los Estados Unidos Con la idea de progresar Dije adiós a mis padres queridos Me escuré que no iba a regresar Y el amor de mi vida le dije Volveré para llevarte a la altar Yo nunca tuve vida de rico La pobreza siempre me rodeó Pero hoy Dios me ha bendecido Vengo yo ya y llego un montón Extran a mi tierra mis amigos Como México, lindos, mayos Voy a regresarme con los niños Y con ellos me pienso me harán Porque ahora que tengo dinero Con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México, no hay otro igual Y el saludo a toda la gente bonita Que chifra entre atrás Y a por la cárcel Como venta No extraño Como extraño el canto de los gallos Cuando apenas está saliendo el sol Ya tengo aquí más de cinco años A mi tierra que ya me voy No es lo mismo comer hamburguesas Que comer no vale sin vigor Soy humilde por naturaleza Responsable, muy trabajador ¿De qué sirve tener mil millones? Si te encuentras que con el amor No me les aconsejo mis compas Como México, lindos, mayos Voy a regresarme con los niños Y con ellos me pienso quedar Porque ahora que tengo dinero Con ellos me los voy a gastar Voy a regresarme a mi ranchito Como México, no hay otro igual Y que te guste la mañana, primo En Sinaloa, no dale Vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado Por todo reconocido Jesús Montaño, su nombre Vizcarre el otro apellido Fotógrafo y periodista También jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos Mucho dinero ganó Tenía muchos amigos De Sinaloa, tu son Aquella tarde recuerdo Cuando su vida perdió En su toca se escuchaba Su canción la preferida Las parcelas de Mendoza Los chacas lo despedían La noticia dolió mucho Era un amigo especial Se escuchó la voz del norte Se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo No lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos Y también a mi mujer Esa calle del congreso Ya no me volveré a ver Naranjeros de Hermosillo Siempre los recordarán Siempre los recordaré Yo soy montaña en Sonora En Sonora Ya no me volveré a ver Y también a mi mujer Yo soy montaña en Sonora El bueno palma, solicitado a este corrido, a eso venimos a complacerle Ahí le va compa Salud, 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 mande Viene el catador, viene la clave privada, viene la que envidió a usted, hombre Me gusta vivir de noche Y una por una, una por una, aquí estamos Como veo, doy Como veo, doy En tierras de Nayarit Fue donde cayó el avión Iba pa' Guadalajara Procedente de Obregón Trasladada al bueno palma Un respetable seguidor Murieron los compañeros El vuelo herido quedó La consigna era matarlo Así se les ordenó No quería No quería Encerrarlo Pero aquel plan les ayudó Por causa del accidente Los guachos dieron con él Le achacan todas las broncas Adidas Adidas Y por haber No se pase De la raya De la raya De la raya Porque no está muerto el rey Hay muchos involucrados Con la detención del bueno El hombre más poderoso Que nunca conocían El país casi era suyo Lo recorrían por el cielo Pistoles cuadran el cinto Con cachas de pedrería Caballero Caballero de pura sangre Piteada y de oro La silla También un tormento El año Seguido por policías Sinaloa Es de cien por ciento De valencia comprobada Tenía gente allá en Colombia Y en la Unión Americana En Perú y en Salvador En México y Guatemala No estén tranquilos señores Que el cuento aquí no se acaba Las órdenes son las mismas Siguen al pie de la raya A ganar su testamento Puedes notarles la almohada Ahí está su lugar palma Viene Ando y viene arreglado Y luego su cantador Una por una Tucanas o Tijuana Ok, vamos a conversar por aquí Año del noventa y uno El mes de septiembre corría Por la mañana del veinte Un hombre perdió la vida Un asesino sin nombre Le dio muerte a sangre fría Amigos y familiares Todos le guardamos luto Allá en Jalisco y Tijuana Todos lo apreciaban mucho Porque siempre fue derecho Nunca trabajo en lo sucio No te merecías eso No te merecías eso Amigo Juan Potenciano Eras un hombre muy bueno A todos dabas la mano Que Dios te tenga en la gloria Nosotros no te olvidamos Juan Potenciano era un hombre Cien por ciento ganadero Cien por ciento ganadero Donde quiera lo miraban De botas y de sombrero Tenía amistades muy grandes En todo México entero También era muy alegre La música le encantaba Le tocaban los zucanes Por donde quiera que andaba También los incomparables Y banda el chante sonaba Ha muerto Juan Potenciano Y sin saber el motivo Pero recuerden señores El dicho tan conocido Con la vara que tú midas Con esa serás medido �� Con esa serás Cien Kara Ha muerto Cien Del Pantera de Sonora, voy a cantar un corrido, hombre de mucho valor, muy astuto y decidido, el pobre son que en Colombia, el Pantera es muy querido. Su pistola en la cintura, siempre la trae bien fajada, él sabe que en este mundo, la vida la trae prestada, en su chaleco antibalas, trae guardadas delgadas. Del Pantera de Sonora, es un gallo muy jugado, ya le han puesto varios cuatro, y de todo se ha burlado, porque el Pantera y su gente, trae puros carros brindados. El famoso bueno Palma, y harto el de Cuyacán, son sus compadres del alma, quien de ellos puede confiar, y aunque ande revuelta el agua, no te ha sabido rajar. Siempre se viste de negro, porque así le gusta andar. Maneja muy bien los fierros, ese suerte se agra, se mueve bien por la sierra, y también en la ciudad. Maneja muy bien los fierros, para defender su vida, para sentirse seguro. Maneja muy bien los fierros, para defender su vida, para defender su vida, y también en la ciudad. Maneja muy bien los fierros, para defender su vida, para defender su vida, y también en la ciudad. Maneja muy bien los fierros, para defender su vida, y también en la ciudad. Maneja muy bien los fierros, para defender su vida, y también en la ciudad. Maneja muy bien los fierros, para defender su vida, y también en la ciudad. Maneja muy bien los fierros, para defender su vida, y también en la ciudad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!